María Francisca Estudio Álvarez, tengo 36 años. Al menos para mí es algo muy especial porque nadie viene y le dice a uno que necesitas obtener esto. En cambio el bono pues uno ya sabe que tal vez a cada cierto tiempo uno tiene la esperanza pues de que a uno lo apoye. Como madre soltera puedo decir que ha sido bastante, de bastante bendición para mí. Me llamo Ana Julieta, yo tengo 33 años. Por ese bono, sí, nos fuimos al centro de salud. También nos ayudó un poco de la alfabetización, para pagar la escuela ya. Por eso dice ahorita, ahora, ahora se rompió mi mochila, ahora tienes que comprar mi mochila, así dice. Bueno, se rompió su zapato, tenemos que comprar su ropa. Y a veces se enferma también. Tenemos que comprar su jarabe o pastillas. Compramos sus ropitas a nuestros niños, compramos todo eso, sus cuadernos y todos los que piden los maestros en la escuela. Y un poco de sus comidas. Todo en eso lo gastamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!